¿Qué es una empresa como CAF en la DBS? Una empresa como CAF en la DBS busca que sus actuales directivos no pierdan el contacto con la universidad, que no olviden nunca una serie de principios básicos de lo que es la gestión. La gestión de empresa, una gestión responsable, una gestión a largo plazo, para que nuestros profesionales adquieran ese bagaje de conocimientos necesarios y de valores.